Hola South Carolina, soy Viviana de Contractors Liability y en este video les hablaré sobre los 3 tipos de seguro que necesitan si son contratistas de techos en South Carolina. Estos seguros son esenciales para proteger sus negocios y a ustedes mismos en caso de cualquier eventualidad. Muchos contratistas tienen dudas sobre este proceso, pero en este momento voy a enseñarte cómo obtener tu certificado con Contractors Liability de forma fácil, económica y rápida. No olvides que además trabajamos en los 50 estados. Seguro de Responsabilidad Civil General El Seguro de Responsabilidad Civil General es el primer tipo de seguro que se necesita. Proporciona protección en caso de dañar la propiedad de alguien o causar lesiones a alguien mientras se está trabajando. Si ocurre algún incidente, la póliza cubrirá hasta un millón de dólares por incidente y dos millones de dólares en total por año. Este seguro es fácil de tramitar y podemos proporcionarte una cotización en cuestión de minutos y un certificado de seguro rápidamente. Seguro de Compensación del Trabajador El Seguro de Compensación del Trabajador es el segundo tipo de seguro que se necesita. Este seguro protege a los empleados en caso de lesiones en el trabajo en South Carolina. Si algún empleado se lesiona mientras trabaja, la póliza cubrirá dos tercios de su salario y las facturas médicas. Además, cubrirá otros beneficios relacionados con accidentes fatales. Seguro de Automóvil Comercial Por último, pero no menos importante, necesitan el seguro de automóvil comercial. Si utilizan sus vehículos para fines laborales en South Carolina, necesitan una póliza de seguro de auto comercial. La póliza de seguro personal no cubrirá los vehículos de su empresa en caso de un accidente. Al adquirir un seguro de auto comercial, su cobertura se multiplicará por 10 y se obtendrá una deducción fiscal del 35%. Esto puede ahorrarles mucho dinero. Estos son los tres seguros esenciales que ofrecemos en South Carolina. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos o envíe el formulario en línea y nos pondremos en contacto con usted. Nos encantaría tener la oportunidad de ayudarle a usted y a su negocio. Si es un contratista de techos en South Carolina, no dude en contactarnos para obtener una cotización en minutos. Somos Contractors Liability y lo hacemos fácil y rápido por usted. Muchas gracias.